hola qué tal mis chavos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal la selección mexicana femenina da un paso más rumbo a la clasificación a los cuartos de final de esta copa oro femenil luego de golear a su similar de república dominicana por 0 a 8 en el segundo partido de la fase de grupos de este torneo de concacaf ahora deberán concentrarse en su último rival de esta primera fase contra eeuu las dominicanas están prácticamente eliminadas ya que no sumaron ningún punto bueno mis chavos el día de hoy vamos a ver la prensa de república dominicana como se lamentan esta derrota y pidiendo al árbitro porque agregan cuatro minutos después de esta humillación sin más preámbulos escuchemos a estos dominicanos por favor nos están humillando nos están goleando nos hacen quedar mal hay maneras de perder pero esto es ridículo las aztecas están trapeando el suelo con nuestro equipo ese y quién a palacio fue nuestra nuestra pesadilla no y esto tiene para rato tiempo cumplido tiempo cumplido en este momento en el vídeo de hands form spark y que rompimos mi estimado amigo maxi por qué cuatro minutos por qué por qué por qué qué estamos pagando yo sé que yo sé como dije yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar terminamos acá directamente con usted fue que hice el partido donde terminó los clavados de los 45 creo que sí me parece a los 45 veo clavado y en la victoria del final del partido o el primer tiempo y acá no es necesario cuatro minutos no para qué para cumplir la humillación pobre chica dominicana no 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 honestamente no hay que hay que tener respeto y sentido común pero ya lo decía el sentido común es el menos común de los sentidos no 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 Gracias por ver el video.